¿Cómo estás Pablo? ¿Cómo está la teleaudiencia? Y debe estar bien también, supongo. Bueno, claro, salvo los que están atravesando situaciones difíciles en todo el país. Vaya el abrazo para todos. El abrazo fraterno para todos los uruguayos. Y estamos prontos nosotros. Para hablar hoy, Juan Carlos, de... De un tema que nos involucra a los 3.400.000 uruguayos. Vamos a hablar de los derechos de nosotros, los 3 millones, los usuarios, los pacientes del sistema de salud. Y particularmente vamos a centrar, a focalizar nuestra atención en los medicamentos de alto costo. Y para ello hemos invitado a alguien que está cumpliendo una tarea fantástica en beneficio de los pacientes, en beneficio de quienes no tienen recursos fundamentalmente y es el doctor Juan Cereta, integrante del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Doctor Cereta, gracias por estar. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Al contrario, doctor, ¿cómo está hoy el tema de los pacientes que están en un estado terminal o tienen otra patología, como por ejemplo la esclerosis múltiple? Y ese fármaco que precisan no está cubierto por el Fondo Nacional de Recursos porque no está en el formulario terapéutico del Ministerio de Salud. Hubo dos artículos del presupuesto que cercenaban incluso la posibilidad de acudir a la justicia mediante un recurso de amparo. ¿Cómo está hoy la situación, doctor? Bueno, la situación en general, lejos de mejorar, ha ido empeorando. Ha empeorado. Sí. Nosotros habíamos, el Ministerio ha venido desarrollando una política tendiente a evitar que existan sentencias de condena en el Poder Judicial por recursos de amparo. En ese sentido ha desarrollado una serie de dictado normas y promovido una serie de campañas para evitar eso. La última a que hemos hecho referencia públicamente ha sido la sanción de unos artículos en la ley de presupuesto que intentaban evitar el acceso a la justicia a través de los recursos de amparo. Amputaban a la gente ir a la justicia. Sí, para eso desde la facultad, desde la clínica de litigio estratégico se hizo una campaña pública oponiéndonos a esos artículos. Esos artículos fueron modificados parcialmente en su redacción y podemos decir que no tuvieron un impacto demasiado fuerte en la justicia. Los recursos de amparo se siguieron planteando y las condenas se siguieron dando contra el Ministerio a los efectos de que tenga que darle a los pacientes que necesitan esos medicamentos. Ahora bien, en diciembre del 2015, además de estos artículos, se sancionó una ordenanza, la ordenanza 882 del Ministerio de Salud Pública, estableciendo un procedimiento administrativo para acceder a estos medicamentos. Quiere decir que el paciente al que su médico le indica que necesita un medicamento que no está en el formulario terapéutico, tiene que ahora, si se lo va a reclamar al Ministerio, primero pasar por un procedimiento administrativo. Es un procedimiento que, de acuerdo a lo que sé y a lo que hemos hablado, es tuortuoso realmente plantearle al paciente. Pero dígalo usted, doctor. Mire, sencillamente el procedimiento, tal como se instrumentó, es maquiavélico. ¿Maquiavélico? Sí. Si bien la idea de que exista un mecanismo administrativo para acceder a un medicamento que no está en el listado, uno la puede compartir, para casos excepcionales, en realidad ha sido instrumentado de manera de generar nuevos obstáculos. Fíjese, el paciente que necesita un medicamento de alto costo que no está en el formulario, que su médico tratante le dice, mire mi amigo, la solución para su problema o la alternativa terapéutica es tal medicamento. Pero ese medicamento no está financiado ni obligatoriamente por su prestador ni tampoco por el Fondo Nacional de Recursos. Usted lo primero que tiene que hacer es pedirlo al amparo de la ordenanza esta al Ministerio de Salud Pública. Bueno, el paciente tiene que conseguir la historia clínica, tiene que conseguir un informe de su médico tratante concluyendo que esto es su única alternativa, tiene que conseguir toda una serie de exámenes imaginológicos que le hayan tomado para probar que lo necesita, tiene que conseguir además de eso un informe del director técnico de su prestador de salud que tiene que hacerle una comparación económica de este medicamento versus el que sí está incluido en los planes. ¿Y algo más? Y además tiene que agregar información científica al Ministerio sobre el medicamento. El paciente tiene que incorporar información científica. Sí, se han invertido absolutamente los roles. Es decir, le estamos pidiendo al paciente que acredite ante el Ministerio de Salud Pública por qué ese medicamento es bueno para su salud, qué información científica, qué revista científica lo ha publicado, qué aval científico tiene. Todo eso sobre la espalda del paciente. Pero lo peor es que esta ordenanza establece plazos muy breves. Los plazos breves deberían ser para que se pronuncie el Ministerio para que acceda a la solicitud. Pero no, establece un plazo de 10 días en el cual... Nada más que 10 días. Si el paciente no presenta toda esa documentación en forma, tiene 10 días para solucionar su falta. Y si no lo soluciona en 10 días, pierde el derecho a tramitarlo por eso y pasa a un régimen del decreto 500 que es mucho más largo, donde los tiempos del Ministerio para pronunciarse son aún mucho mayores. Ahora, antes de ir a las preguntas de la teleaudiencia, doctor, si en 10 días el paciente no pudo presentar esa información, ¿puede acudir a vuestro consultorio o puede plantear un recurso de amparo? Sí, yo le diría que el paciente debería, lamentablemente, con este procedimiento debería asesorarse antes de hacer este trámite. Debería tener apoyo profesional, ya sea de su médico tratante o de un abogado, específicamente, para poder que en este caso los que no tengan recursos puedan asistir a la Facultad de Derecho, 18 de julio, 18 de 24, para que todo este trámite sea con acompañamiento. Porque si no es muy difícil que una persona enferma o que un familiar de una persona enferma logre salvar todos estos obstáculos. Si hubiera un pronunciamiento negativo por parte del Ministerio, que en la mayoría de los casos lo hay, o sea, le niega, esto cumple otras etapas, se cita al médico tratante, se lo interroga, a veces se cita al director técnico, y normalmente se concluye, algunos casos que sí, pero en la mayoría se concluye que no le van a dar el medicamento. En esos casos, el paciente tiene 30 días desde la negativa para plantear una acción de amparo entre el Poder Judicial. Es importante que se maneje en estos tiempos porque a veces no tiene asesoramiento, no sabe que le corren 30 días, él vuelve a pedirlo, vuelve a consultar, pide otra opinión, se le van los 30 días y ya pierde la posibilidad de hacer una acción de amparo. Muy bien, de enorme importancia lo que nos ha explicado el doctor Juan Cereta respecto a este trámite para el acceso a los medicamentos de alto costo que él mismo ha catalogado, ustedes lo acaban de escuchar, maquiavélico. Pero de cualquier manera, queda la alternativa del recurso de amparo luego de sortear todos los obstáculos que nos ha planteado el doctor Cereta. Consultas de ustedes. Vamos con la primera de la teleaudiencia. Mi madre tiene cáncer desde hace 10 años y no encuentra su historia clínica. Es vital para su enfermedad. ¿Qué podemos hacer? Pregunta Paula, doctor. Bueno, es bueno que sepan los pacientes y los familiares que a partir de la sanción de la ley 18.335 del año 2008 y de su decreto reglamentario del año 2010, todos los pacientes tienen derecho a acceder a su historia clínica, es obligación de los prestadores de salud proporcionar la historia clínica, es probable que le pidan que se haga cargo del costo de las fotocopias, pero aunque si no tuviera recursos económicos para eso, deberían dársela incluso gratuitamente. Perfecto. Vamos con la segunda consulta para nuestro entrevistado. Mi padre necesita un medicamento que el Fondo Nacional de Recursos no se lo quiere pagar. Ahora tampoco puede recurrir al recurso de amparo. ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos morir, Juan? Bueno, usted ya ha explicado, doctor, durante la entrevista, cuál es el trámite, digamos. Sí, pero es importante que los pacientes o los familiares se asesoren debidamente, los que no tengan recursos económicos para acceder a un abogado pueden concurrir a la facultad y que sepan cuáles son sus derechos y se analiza el caso para ver si es posible plantear el amparo. Perfecto. Está muy claro, para Juan y para quienes están en la misma situación, está abierto el consultorio jurídico de la Facultad de Derecho que está cumpliendo una labor extraordinaria a favor de los derechos humanos y a favor de la vida de todos nosotros, de todos los pacientes. Vamos con la última consulta de la teleaudiencia. Cada vez que necesito, está fuera de tema, pero dentro de los derechos, ¿no? Cada vez que necesito ir al médico me dan hora para dos meses después. O termino pagando consulta privada o directamente no voy y mire cómo termina, doctor, con un sesgo humorístico. O si no me arreglo con el doctor Google, Nacho, doctor Cereta. Bueno, la verdad que no es recomendable en estos casos acceder a través de Internet, pero sí el Ministerio tiene la obligación de custodiar que las respuestas que se dan a los usuarios del sistema de salud sean en tiempo, porque es tan importante dar respuesta como darla en el tiempo oportuno. Así que en este caso debería haber un mayor control respecto a estos tiempos, ¿no? Doctor Cereta, por hoy, punto y aparte. Pero compromiso que asumimos. Lo queremos tener muy a menudo en desayunos. Queremos que usted vaya pautando y que vaya informando paso a paso las gestiones, las dificultades o no que van teniendo todos los pacientes para el acceso a los medicamentos de alto costo. Bueno, muchas gracias. Que quedamos así. Y lo felicito, doctor. Bueno, muy amable. Doctor, lo felicito a usted y a todos los estudiantes de la Facultad de Derecho del consultorio jurídico que están cumpliendo esta labor tan, tan elogiable. Es bueno decirlo porque esta labor se está haciendo bajo la coordinación nuestra, pero todo el trabajo lo hacen los estudiantes. Fantástico realmente lo que nos ha planteado el doctor Cereta y el acceso a los medicamentos de alto costo. Este espacio fue presentado por Novartis.